hola bienvenidos estéis en caracolillos yo soy gallego eres de neko y hoy nos vamos a ver un vídeo de oaxaca de magna comparsa vamos a estar viendo ese desfile vale y a ver qué tal porque nos lo dejaron sugerido y pinta bien y seguimos en estos días con la misma dinámica como hemos estado esta última semana así que no me lío más y vamos al vídeo espera yo sí que me lío más si eres nuevo te animo a suscribirte que nos hagas recomendaciones una orden de información que se agradece mucho estamos todos los días en los estrenos sacamos vídeo entre las 3 y las 4 de la noche o sea del día de México de hora México 3 de la tarde estamos en el chat interactuando con el público se hacen muy divertidos aconsejo que estéis junto a nosotros y ahora sí que no nos liamos más vamos al vídeo y vamos a disfrutar y bueno y ahora me diré yo si te gusta el contenido deja un like un comentario y suscríbete es totalmente gratuito y nos ayuda un montón ahora sí al vídeo delante vídeo familiar oaxaca le gustan a la fiesta todos los vídeos que ves de allí qué tal viajeros el día de hoy nos encontramos en la magna comparsa de oaxaca ha llegado una de las fechas más importantes para méxico las cuales son el día de muertos y el día de hoy vamos a ver un recorrido de todas las comparsas que hay en las distintas colonias pueblos y municipios que tiene en oaxaca comparsas que los días 31 de octubre y primero de noviembre salen a las calles de las distintas comunidades para disfrutar con la música de banda a disfrutar con los disfraces y con el mezcal que hay en estos recorridos así que el día de hoy vamos a vivir esta magna comparsa y acompáñame en esta magna comparsa del municipio de oaxaca de juárez que ya están reuniéndose ultimando los de detalles para salir por las calles y bailar y disfrutar de la época del día de muertos en este bonito estado integrante de la delegación de chinas oaxaca de doña jenueva medina y me siento muy feliz de poder participar en esta en esta comparsa que ya de muertos para mí significa una fecha muy importante queda brutal media cara media cara pintada ya había visto alguna vez alguna persona mujer y hombres que han pintado media cara que era brutal hasta el vídeo que hicimos del forc waterman la miniatura era cierto, 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 cierto soy perteneciente de la delegación de chinas oaxaqueñas doña que no veo medina y los invito a todos a que sean partícipes de nuestra próxima calenda o comparsa el día primero de noviembre los esperamos de cinco señores para invitarlos este primero de noviembre en la comparsa es comparable que va a estar este la banda jade y la villarreal de oaxaca y con este traje pues me siento muy feliz y afecejando nuestras tradiciones no esta magna comparsa se está realizando el día jueves 27 de octubre en el parque juárez cercano que va a empezar aquí este recorrido va a llegar hasta la plaza de la danza y posteriormente va a haber un baile de una banda que es conocida aquí en oaxaca que se llama la misteriosa aquí es el punto de reunión de todas las comparsas está llegando la gente local extranjera para vivir un poquito más de lo que es el día de muertos en oaxaca con lo que es el convive de xochimilco de la licenciada elizabeth aquí en la colonia de los de la parte de los acueductos de xochimilco y pues los invitamos para que este 31 de octubre aquí esté en lo que es la iglesia de xochimilco están totalmente cordialmente invitados para que vengan a celebrar la comparsa infantil del año 2022 son de las muerteadas también verdad pero los cascabeles y todo y la misteriosa que han nombrado eso lo vimos que los de las muerteadas que vimos en el vídeo podemos ver que todos los pueblos aledaños vienen se dan cita aquí y ya se siente el espíritu del día de muertos así que bueno ya podemos ver muchos disfraces muchos que están pintados caracterizados de lado ya podemos ver aquí los letreros que el de las distintivas comparsas san bartolo coyotepe las catrinas de cinco señores y muchas más y las bandas de música que no pueden faltar nos invitamos a la velada de nuestra población que es el 31 y son tres pasiones esperamos ya hay mucha gente hay extranjeros hay gente que está pintada de la cara disfrazada y demás y guau qué fiesta amigos ya se te contagia se ve una fiesta brutal y lo bonito de oaxaca es que todos los días va a haber algo que hacer así que pues bueno amigos aquí podemos ver a toda la gente ya esperando que empiece el recorrido una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior ya de este lado podemos ver que está toda la gente esperando que empiece este recorrido esta magna comparsa para disfrutar de todo el colorido los disfraces y la música sobre todo de todo el colorido los disfraces y la música sobre todo el interior y la música sobre todo el interior nada nada no nada 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 ¡Arriba la muerte de la imparable! Amigos, ha dado inicio a esta magna comparsa Ya podemos ver que vienen los diferentes grupos Diferentes comparsas Con su música, sus tradiciones Y tu disfraje también De este lado también podemos ver el mezcal A ver, regalas un mezcalito, amigos Del bueno, eh Del bueno, ¿de dónde? Del bueno Salta María Sotilán, ok A ver, vamos a ver qué tal Es mezcal, ¿qué? Espadín, espadín Es tamble Ok, ¿está bien, amigos? ¡Arriba mi barrio! ¡Está bien perro! ¡Mmm! Es rico, ¿no? Es muy rico Regalas No puede faltar el mezcal, la música, la banda Todo el mundo ahí sonriendo alegre, coque gozada Encontramos con el buen amigo Rodrigo, ¿de dónde vienes? De Oaxaca, el valedero francoico de Oaxaca, bailamos entre aquí la leyenda y ahorita presentamos en Muertos, en noviembre, la presentación de Muertos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 30 de noviembre, 30 de octubre. ¿De dónde? En el jardín del pañuelito. ¿A qué hora? 8 de la noche. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva el hueso! ¡Viva! El buenito con los pequeños también. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muítale, muítale! ¡Mira cosita! ¡Mira que 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 cosita! me encanta que los pequeños también colaboran la verdad es esto, tío qué chulo ver la calavera encima no 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 qué bonito tío y un montonado de gente no 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 qué guapo no 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 Se va a poner guapo Si, si, si Los invito a que vengan a Oaxaca Obviamente en esta temporada A las comparsas, a las murciadas Y el mezcal no les va a faltar Si al final del video veis que Que tiembla un poco la cámara Ya os imagináis Ya os imagináis por qué es Porque el mezcal era bueno ¡Salud! ¡Salud! Me encontrará mi amiga Doe en Oaxaca ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me la estoy pasando súper increíble ¿Qué tal tú? No, de maravilla La fiesta está en todos lados Como que ya se extrañaba, ¿no? Después de dos años y medio de pandemia De que no había comparsas Nada, como que este año Oaxaca Está arrancando con todo ¡Salud! A ver, claro, con lo de la pandemia No hubo celebración de nada Habría en casas, ¿no? Me imagino, ¿no? En las casas No, pero cuando fue todo el tema del COVID Se prohibió todo Entonces, claro, este video será de después de eso Sí, sí Entonces La chica, dos años Ahí van con ganas Joder, sí, sí A ver, es normal también, ¿eh? Es normal Porque dos años sin poder hacer nada Me imagino que hayan altares en sus casas y tal Pero lo que es salir de... Bueno, hace mentido sí que se fue Bueno, sí, la verdad Lo desconocemos ¿Cuándo hay demonios, no, tíos? Ese bailecito Perreros ¿Cuándo hay demonios, no, tíos? Fuerteada El estilo más guapo Con el papel Son como gigantes Aquí están fiestas Aquí nosotros los llamamos gigantes Aquí en fiestas hay cabezudos que se ponen Que son desde aquí hacia arriba Un metro miden Y luego están los gigantes Tres metros creo yo Lo grande es que tenemos en el ayuntamiento Creo que son de 4 o 5 metros 4 o así Los tintos de Guajaco Que bonito Me encantan los vestidos Y pues bueno amigos Aquí va otra ronda de mezcal Otra ronda de mezcal Oye Me está dando envidia Yo también quiero un chupito Va a terminar el vídeo Que grande ¡Que vivan los tintos oaxaqueños! 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 Que buena celebración en Oaxaca, eh, si acaso, que joe. Es imposible, es imposible que nazca en Oaxaca y no sea pista, jajaja. Todos los días tienen. Estos también los vimos. Fue muy chulo, eh. Que chulo, eh. Es que es lo que hablamos, es un pedazo de recibimiento brutal para tus seres queridos, ¿verdad? Es que es una celebración, un recibimiento, es que es brutal, es que es brutal. O sea, no podemos llegar a sentirlo igual, quizás tanto como vosotros, porque lo lleváis viviendo siempre, pero es que es increíble. Sí, ahí estáis, vamos, ya desde pequeñitos estáis acostumbrados, ¿no? A que esperaréis con ganas estas fechas. Aquí es justo el sentimiento contrario. Cuando se acercan estas fechas, la gente no las espera con ganas, la gente tiene tristeza y desea que pase ese día rápido. Sí que es verdad, sí. Es totalmente distinto el sentimiento. Es bastante distinto. Y además, en un vídeo que vimos hace poco, no recuerdo de quién era, y era mexicano el del vídeo, y decía que es que, o sea, lo que es día de muertos es algo inexplicable. O sea, es que es inexplicable, en verdad, lo que se llega a sentir en estos días. O sea, que si ni siquiera vosotros podéis explicarlo bien, lo que es de fuerte este sentimiento y esta tradición, nosotros todavía menos, pero, o sea, lo entendemos y lo vivimos muy bien. No sé si os parece súper bonito, pero es que es inexplicable. O sea, tampoco lo podemos explicar nosotros. Y este de aquí izquierda, mira que elaborado, mira que elaborado, eh. Y este de aquí izquierda, mira que elaborado, eh. Un grupo de danza infantil. Un grupo de danza pantango. Claro, es que esto será de un montón de localidades, imagino, ¿no? Que se juntan todas. No, yo creo que es de Oaxaca, ¿no? Sí, de Oaxaca. Ya, sí, pero, pero bueno, son grupos de Oaxaca, pero yo creo que también irán de localidades cercanas o algo, ¿sabes? O distritos. Claro, es como, como lo que hacen aquí de, de las cobradías, que no sé si es en Semana Santa. Lo que viene, creo que van un montón de cobradías. Sí, pero la de la vista, por ejemplo, sí. Pero esto creo que es Oaxaca, o sea, distrito, lo que viene a ser lugar de... O barrio, puede ser. Si alguien no sabéis, nos lo ponéis en comentarios, si van pueblos de fuera, de Oaxaca, o es solamente de Oaxaca. Esta canción la sé. Sí. Esta canción me la sé. Ya la hemos escuchado. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Qué buena. Es muy animada esta canción. Cascaver de Xochimilco. Creo que se dice Xochimilco, ¿eh? Creo que se pronuncia Xochimilco, ¿eh? No lo sé, Xochimilco, creo. Buah, mira qué canciones. Te lo vimos en las muerteadas. Es que esta es una gozada, mira. Pam, 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 pam. Buah, es que es brutal. Esto y una botella de mezcal y tenemos la mañana echada. Buah. Una botella de cada uno, ¿eh? A ver si no va a llegar. Es que montan fiesta, la montan. Sí, sí, buah, increíble. Yo creo que es imposible que estés ahí. Y que no te tomes... Que no te tomes algo. Que no veas algo. Que no te muevas. Es imposible. Te lías, seguro. Compasa la original Chocho. Chocho. Chocho, pone. Chocho. Y sí, Chocho. Compasa la original Chocho. Es que aquí nos ha sorprendido porque aquí Chocho, pues es Chocho. Chocho. Es papaya. No, pero es que igual se pronuncia distinto. Sí, ya. Como lo que te he dicho. Chocho o algo. Choso. Igual es Chocho o no sé. Sí. No sé. Curiosidad. No lo dejáis en comentarios. Delegación Valles Centrales, 94 Valles Grupo Cultural. Mira, mira. Mercado. Si es que sobra. Si... Con su camiseta de misfit, eh. Qué artista, eh. Si es que... Lo comparte, claro. Es que dicen como... A ver, que lo hacemos aquí. Es que nos sobra. Nos sobra. Si, la mitad van con vaso a la mano. Pequeña. Qué mágica. Amigos, ahorita mismo nos desviamos para ir a la Plaza de la Danza. Para ver el concierto de la misteriosa otra banda. Pues que va a tocar para que se arme el baño. Mi amiga Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. Muy enfiestado también ya, eh. Sí, yo no. Yo ando tranquila grabando. Este... Sin enfiestar. Porque... Pues uno viene a grabar más que nada, ¿no? No, pero yo estoy enfiestado de que el ambiente, no tanto de otro. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. También sí. Bueno, mi amiga Jessica es de Etla. Del Valle de Etla. Que tiene muchos, muchos pueblos. Y a ver, cuéntanos. ¿Qué hay en Etla? ¿Qué puede encontrar la gente de Etla en estas épocas de noviembre? Pues mira... Como que... La fiesta en Etla empieza desde el 31. Ok. El 31, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, hasta la octava. Y de ahí empiezan las quinceadas que empiezan como el 12 de noviembre. Ah, sí. Y en Etla sí se la viven. Ya vivimos en la fiesta, la verdad. Entonces los esperamos ahí del 31 de octubre al 26 de noviembre. Todo el mes. Hostia. Hostia. Qué pasada, eh. Un mes entero de celebración, fiesta, tradición. Claro, es que ya echas una semana y ya pilla con el fin de semana y dices tú ya. Y si la seguimos un poco... Pero se les ha ido de las manos, eh. Si hay aquí alguien viendo el vídeo de Etla, se os ha ido de las manos, eh. Es que grandes, que grandes. Ese mes se paraliza, se paraliza el pueblo, no trabaja nadie. O la ciudad, se paraliza todo, no trabaja nadie. Nadie, nadie. Entonces ahí va a haber, así que infórmense y asistan. Los fines de semana, más o menos. Pues nos informaremos, lo buscaremos. En la primera semana sí va a haber como que toda la semana, del 1 al 8. Masu, masu. Pero en diferentes pueblos, porque son muchos pueblos en Etla. Entonces, ya de ahí, pues ya son fines de semana. Ok, ok. Pues ya tienen la invitación de venida Jessica en Etla todo el mes. Va a haber fiesta. Que si quieres ir... Hasta el amanecer, eh. Hasta el amanecer. Ok, ok. Pues bueno, vamos a seguirnos ayer. Vamos. Venimos bajando la calle y podemos ver que la gente está bailando, disfrutando. Eh, 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 eh. Es fiesta esto, amigos. Podemos ver la gente viendo el recorrido y bailando, disfrutando. Ahorita nos vamos a unir a una comparsa para, pues lo que quiera el recorrido. Ir bailando, ir platicando y demás. Qué guapo. Sí, ay, cuenta gente. Día noche se ve el ambiente, eh. Sí, vamos subiendo la cosa. Ambientazo bueno. ole el pequeño que arte tiene ole que arte tiene ole ¿te suena esto? lo vimos en la muerte de hadas si que buena que grande nosotros integramos a un grupo a una comparsa para venir bailando lo que resta del recorrido hay mucha mucha gente amigos y esto es el inicio de las actividades de Día de Muertos en Oaxaca lo bonito es que puedes integrar a cualquiera y no pasa nada aquí podemos ver a los marmoteros podemos ver a la gente que viene y disfruta ¿de dónde vienen ustedes? mucho ideas pues podemos decir que muchas veces estoy con mi amiga Jessica y Jessica baila así ¿ves? pero acaba de decir que viene de creo un nombre así como Misso o algo así yo creo que no solo son de lo que es Oaxaca ¿sabes? el creo que Oaxaca viene de pueblos de alrededor y todo que van todos a Oaxaca yo creo tú que estás viendo este vídeo nos lo escribes en comentarios por favor así sabemos de esta duda ¡claro! ¡claro! mi amiga Jessica ya le prestaron el chaleco con los cascabeles de las muerteadas ahí ¡que buena! ¡claro Jessica! y pues bueno amigos ya nos unimos a esta comparsa y está muy buena eh está muy buena vamos en camino a la plaza de la ANSA donde va a haber un con... en donde va a haber una... un concierto así que al cien al cien ¡que buena! hemos llegado a la plaza de la ANSA donde ha terminado esta calenda esta comparsa y ya va a empezar la música el concierto que va a haber para que pues toda la gente baile estuvo muy bueno y a su hay demasiada gente pero está muy increíble el ambiente ¡que buena! va a darministerio otra ¡que buena! los vimos en el otro vídeo son buenísimos bueno mira de la locura que bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ole! Para atrás, para atrás, para atrás, vuelta, 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 que buena eh, como animan a la gente, esto es muy bueno eh, te animan mucho a la gente. Esta, esta es muy buena, esta es muy buena. Ya escuchamos. Si. 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 me gusta que esta con todo el publico dentro verdad que buena la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fiesto! ¡Uy, mira que guapo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya el mintazo! ¡Vaya el mintazo bueno! Bueno amigos, entonces pues de la comparsa nos venimos a Nebrea La Oaxaca, aquí abajo en la Plaza de Lanza a disfrutar de una rica agua porque hacía bastante, bastante sed así que todo cool, todo cool Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que os haya gustado mucho Muy buen video, muy buen video, tío. Muy buena. Muy buena. Adiós. ¿Qué os ha parecido, familia? Vaya ambientazo, bueno, bueno. Que se ha vivido aquí en la Magna Comparsa, en Oaxaca. Es algo que yo creo que cualquiera que lo vea quiere estar ahí. Y en esa fiesta, no solo por el mezcal, sino por la fiesta en general. La alegría, la buena vibra que se respira y la alegría. Es que es inexplicable, es lo que he dicho antes. Es que es inexplicable, la verdad. Es que en Oaxaca no se hace la fiesta. Nace la fiesta. Nace la fiesta. Es que nace la fiesta. Si Londres no llega, no da la talla, un pedido a Oaxaca. Yo creo que cuando nacen en Oaxaca, ya nacen. Y ya salen así, salen así del hospital. Salen así del hospital. Dicen que un niño viene con una garra de pan debajo del brazo. Espera, que no sé qué tocaba. No, no, ya está ya. Ya está ya. No sé qué había tocado. Ya lo está preparando. Está todo. Dicen eso, dicen que cuando nace un niño que viene con una garra de pan debajo del brazo. En Oaxaca viene con una botella de mezcal debajo del brazo. Seguro. Sí, hombre. Seguro. Y algo para algún instrumento o algo también. Seguro. No, es verdad. Me digo. Yo creo que ha sido un buen vídeo, la verdad. Se le ocurre mucho. Esperamos que hayáis disfrutado del espectáculo, de la comparsa, de la alegría que se vive ahí, de los desfiles que hacen y vamos, que es por la fiesta siempre. Siempre. Oaxaca, siempre que sale Oaxaca hay música, hay baile, hay colorido, hay vestidos. Es fiesta. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo. Que por cierto, fue una recomendación. Ha sido un vídeo muy bueno. Gracias por recomendarlo. Este vídeo ha recomendado Arturo. Se salva porque dice como Arturo, es de Oaxaca. No, no. A ver, sé que lo ha recomendado. Hay muchos vídeos que lo recomienda gente que luego no sabemos quién ha sido la persona que lo ha recomendado y tampoco me gusta. A ver, es porque me acuerdo. Si me acordará de todos los que han recomendado, diría, pues este lo ha recomendado tal y tal y tal. Pero es que luego hay veces que no nos acordamos y es como que parece un poco mal no nombrar a los demás, me refiero. Pero vamos, este vídeo, muchas gracias Arturo por recomendarlo. Ha sido un gran vídeo. Creo que a quien no lo haya visto, le va a gustar mucho. Así que muchísimas gracias, la verdad. Y bueno, eso. ¿Algo más que quieres añadir? Sí, que si habéis llegado hasta aquí, si os gusta el contenido, si disfrutáis en cada vídeo, no os cuesta nada lo que os voy a pedir, os agradeceríamos mucho que interactuéis dejando like, dejando un comentario, porque a nosotros YouTube eso no lo valora y hace que podamos llegar a más personas. Sí, porque si no hay cobertura y... El que se suscriban es totalmente gratuito, pero a nosotros nos ayuda para que YouTube siga sugeriendo nuestros vídeos. Entonces nos estaríais ayudando muchísimo y es totalmente gratuito. Solo os pediría eso y solo deciros que como todos los días, mañana estamos otra vez con vídeo, estamos en el chat para hablar si queréis y pasado, y pasado, y pasado, y pasado. Sí, además lo pasamos muy bien en los chats, se hacen muy divertidos. Pero la verdad es que sí gracias a todos otros. Porque a ver, estando solos, pues aún, yo que sé, aún lo usamos un poco a menos y nos divertimos solos. Si se huele la gente, no se lo hago. Así que... ¡Familia! Parapá, parapá, papá, 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 y ahora expect something to me. ¡Familia, pam, pam, papá, 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 papá! ha terminado ya oye pero te has suscrito o no que llevas ahí un rato has llegado hasta el final míralo, míralo, míralo hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito ahí abajo que te estamos viendo tú nos ves pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti y no te has suscrito es que de verdad parece una falta de respeto si estuviera adelante te hacía así